Este lunes 17 de septiembre se inauguraron las oficinas de la Secretaría Nacional del Agua. Las nuevas instalaciones se encuentran en el edificio Reguel. En el acto estuvieron presentes el titular de la Senagua, Walter Solís, el ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass, delegados del Ministerio de Estado. El principal de la Senagua recalcó que con la inauguración se está dando un paso más a la gestión que está desarrollando la Secretaría Nacional del Agua. Por mí, porque uno, el objetivo cuando uno es profesional y sueña un proyecto es verlo hecho realidad. Y estos proyectos, estos megaproyectos que beneficiarán a las familias ecuatorianas van a ser realidad gracias a ustedes, gracias a la colaboración de cada uno de los funcionarios, de esta institución, por ustedes en este trabajo, gracias a la labor también de las empresas nacionales y extranjeras que hoy también nos acompañan en esta inauguración. Es parte de este proceso también, es parte de este proceso de aprendizaje. Vamos, por supuesto, todos a aprender a sacar el mayor provecho de sus conocimientos y plasmarlo en estas grandes obras, en estos grandes proyectos en beneficios ecuatorianos. Quería que estén hoy día todos juntos. Somos 205 personas en esta institución. Estábamos en cuatro edificios diferentes en la ciudad de Quito. Cuando llegué, Cristóbal me decía, vamos a tener un edificio en el próximo año, estamos programando este mismo edificio. Hoy ya es una realidad para ustedes, compañeros. En su intervención, el ministro coordinador de los sectores estratégicos, Jorge Glass, felicitó a las autoridades y personal de la Secretaría Nacional del Agua por las nuevas instalaciones. Quiero hacer referencia al momento que vive la Secretaría Nacional del Agua, una joven institución, pero que se apunta a las instituciones que han operado por muchas décadas en el país. Están en construcción, el proyecto Daule Dinses, 42 años después. Trasvase Chocó San Vicente, 35 años después. Control de inundaciones Bulubulo, 16 años después. Control de inundaciones Cañar, 16 años después. Control de inundaciones Naranjala, 16 años después. Multipropósito Chocó San Vicente, 31 años después. Haciendo una serie de estudios, como inundaciones de Milagos, 12 años tarde. Como proyecto multipropósito Tupaviru, 42 años tarde. Proyecto multipropósito Puma, 19 años tarde. Trasvase Daule Pedro Cargo, 27 años tarde. Proyecto Chalupas, 38 años tarde. Optimización de Proyecto de Propósito Múltiple Tauín, 24 años tarde. 19 años tarde, el apuntalamiento de la Josefina. No conozco, no recuerdo la palabra correcta. La estabilización de la... de los taludes de la Josefina después de esa terrible desgracia. Así que no es un tema menor, esto es mucho más que un edificio digno para todos ustedes. Es verdaderamente la revolución que ha llegado a la Secretaría Nacional del Agro. Este es un frente más de revolución viva, gracias al trabajo de todos ustedes. Así que solamente mi compromiso, primero mi gratitud, mi reconocimiento, mi compromiso de seguir ayudando para que todo esto se haga realidad y para que esta revolución ciudadana que le hemos llevado a todos los frentes de la patria sea de las más fuertes en el frente de la Secretaría Nacional del Agro. Felicitaciones a todos. Finalmente, el capillán de la Presidencia de la República, Ricardo Chamorro, bendijo las oficinas de esta nueva dependencia de Estado.